El problema es que se vayan, que se vayan, son criminales, no solamente porque el 90% del país así lo desea, sino porque son violadores de derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad, lo sabe el mundo entero, es la única manera de parar el sufrimiento de Venezuela. Entonces aquí no podemos seguir engañando más, sentándose en mesitas de cara al país o escondido al país para ver cómo se reparten, porque no son ni siquiera condiciones, son asignaciones lo que están pidiendo en esas supuestas elecciones. Aquí la única negociación, la única que los venezolanos vamos a acompañar, a defender y a empujar es aquella que permite liberar a Venezuela. Venezuela es un país secuestrado, nuestra sociedad son rehenes y la única manera que un rehén suelta la prensa es cuando está rodeado. Y ese es el propósito de una genuina y verdadera negociación, no más engaños, que le sirve para lavarse la cara a mucha gente dentro y fuera del país, pseudoempresarios o pseudo políticos o pseudo intelectuales. Aquí hay un país que está sufriendo, sufriendo en serio y que no tiene más tiempo que perder. Por eso que yo digo el tiempo de la ingenuidad se acabó y es el tiempo de la acción real y decidida para liberar a nuestro país. Gracias por ver el video.